Bienvenidos al Estadio Metropolitano, donde esta noche, amigos míos, no cabe un alfiler. ¡Au! ¡Au! ¡Punto alfiler! En fin, con todos ustedes tenemos a la increíble, la diva, la maravillosa, acompañándome a mí, Penélope... sin cruz. Muchas gracias por estar esta noche en este Estadio Metropolitano, donde siempre podemos hacer hueco a un alfiler más. Con todos ustedes, acompañándome esta noche, acompañándome a mí, el grande, el orgullo, el consino, Antonio Sinbateras. ¡Vamos, coño, que eres un campeón! ¡Esta es tu noche! ¡Tu noche! ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Tú piensa que llevas todo el puto año esperando este momento. ¡Es tu noche! ¿Estás preparado? ¡Que sí! ¡No te oigo! ¡Que sí! Pues así me gusta, con dos cojones. Lo que pasa, lo que pasa es que han recortado los principios básicos del deportista finículo. Hacer deporte nos recomiendan. Te pregunté si estabas segura. Y lo único que he hecho es el ridículo. ¿Y mis pollitos? ¿Y tus pollitos? Sí. Mira, te lanzaste antes de dejarme terminar de leer. Y aquí decía que suele ser eficaz cuando son gallinas y en situaciones extremas. Como cuando viene el lobo o el zorro. ¿Él es un lobo? No. ¿Él es un zorro? No. ¡Pues entonces! ¿Alguien ha visto mi micrófono? No se preocupen, siempre llevo uno de repuesto. ¡Soy un profesional! Ahora sí. Ahora sí llegó el momento de presentarles quiénes son los auténticos héroes de esta noche. Con todos ustedes a un lado del cuadrilátero, con 54 combates disputados, los 54 se rindieron al primer golpe. Con todos ustedes desde el centro castillo de Madrid. Y al otro lado del cuadrilátero, con 53 combates ganados por KO. ¡Por KO! Con 53 combates ganados por KO, la garra del golpe, la sentencia del puño, el gancho demoledor, el dueño del cuadrilátero, por... ¡Y para todos ustedes! ¡Cuadrilátero! ¡Es un zorro, no! ¡Impresionante! ¡Qué potencia, qué energía, qué brillo, resolución, garbo, gallardía y gentileza! Pedazo de definición que me acabo de marcar, ¿eh? Y ríanse, que ya los tengo a todos fijaros. Acérquense, vamos, coño, están a ventos, hijos, ¿eh? Concentrados para lo que viene. Ya saben, golpe, patadas, puñetazos, arrañazos. Esa cosa que aún hacen los monos. ¡Qué simpáticos y re lindos son ustedes! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!